La cosa va de estrenos en la cuadragésima cuarta edición de la Vuelta a Burgos. Si en la tercera etapa fue Bastien Tronchón quien logró estrenar su palmarés profesional, en la cuarta hizo lo propio Matevs Govekar, el esloveno del Varane Victorios, que apenas está dando sus primeros pasos en la elite a sus 22 años. Llegó al equipo del Golfo Pérsico el 1 de junio. Salió triunfador de la primera fuga que llega a buen puerto en esta ronda burgalesa al imponerse en la subida. Final a la ciudad romana de Clunia, donde todos los favoritos llegaron en el mismo tiempo. Así las cosas, Abel Sivakov no tuvo problemas para conservar el liderato a falta de la última etapa. Pocos kilómetros después de darse la salida se formó una fuga de 14 corredores con buena presencia española. Lluís Mas, Xavier Asparren, David de la Cruz, Fernando Barceló y David Martín. También se unieron nombres ilustres como Fernando Gaviria y Darío Cataldo, pero fue Brandon Rivera quien llegó a ser líder virtual cuando la ventaja de la escapada alcanzó los 4 minutos, por terreno casi siempre favorable, de largas rectas. La velocidad media de carrera alcanzó los 49 kilómetros por hora durante la primera hora de etapa. A menos de 40 kilómetros del final se produjo la fuga de la fuga con Gobekar, Gamper, Mas, Seri, Goldstein, Reta y Yau y Asparren. Con el buen entendimiento de los 7 de cabeza y el fortísimo calor, máximas de 36 grados, el pelotón decidió reservar energías pensando en la etapa decisiva de este sábado, por lo que el conjunto Ineo se limitó a preservar el liderato de Sivakov con el mínimo esfuerzo. El desenlace se resolvió en el repecho final de Ciudad Romana de Clunia, donde Goldstein tomó la delantera en los últimos metros. Quizás lanzó su ataque demasiado pronto, ya que Valentín Reta y Yau, otra joven promesa de 22 años del AG2R, le rebasó sin demasiada dificultad. No obstante, cuando todo parecía decidido en favor del francés, Gobekar remontó posiciones con mucha potencia para amarrar el triunfo en el último golpe de riñón. Los favoritos llegaron juntos, a poco más de 3 minutos, y guardando balas para el asalto final de esta vuelta a Burgos en las lagunas de Neila, 12 kilómetros al 6,2% de promedio. Todo es posible. Recuerda que puedes dejarnos tu suscripción en nuestro canal, ya que es de mucha ayuda para nuestro trabajo. Mientras tanto te recomendamos ver otro video a continuación. Nos escuchamos en la próxima. Gracias infinitas.